Este mes llega a nuestro municipio el espectáculo de teatro, circo y música Pancalia. Desde la Delegación de Cultura que dirige Eva Galindo, se anima a asistir a esta cita dirigida a pequeños y mayores. El espectáculo de teatro, circo y música Pancalia podrá ser disfrutado por todos los públicos a partir del día 15 de marzo. A través de técnicas como malabares, contact, mimo corporal, clown y pompas de jabón, se construye un espectáculo que utiliza un lenguaje divertido y cercano al niño, al tiempo que se le trata como a un ser reflexivo, pensante, huyendo de la risa fácil que no precisa de entender lo que se está viendo. En este espectáculo, tanto la imagen como la palabra adquieren un significado propio y simbólico. Dentro del elenco de actores y artistas del cuadro está la vecina de Manilva, Soraya Esteban. El jueves 15 de marzo podrán disfrutar de la función los alumnos del Colegio de Sabenillas a las nueve y media y a las once y media de la mañana. El viernes 16 será a las nueve y media de la mañana. También el 16 y 17 a las siete y media de la tarde se presentará para todos los públicos en el Cibima. Las entradas, al precio de tres euros, podrán adquirirlas en Papelería Ingenio en calle Lobato 6, en Manilva o bien en el Cibima. El lunes 19 de este mes le tocará el turno a los alumnos del Colegio Pablo Picasso a las diez y media de la mañana. El Ayuntamiento de Manilva, a través de la Delegación de Cultura, dirigida por Eva Galindo, colabora para que este espectáculo se ofrezca en nuestra localidad.